Para que tengas el dato, Sintesia, una startup británica dedicada al desarrollo de inteligencia artificial, dio a conocer una herramienta que permite crear videos presentados por una persona a la que se le puede dictar cualquier texto. La persona que se incluye en el video dice exactamente lo que se le escribe y lo puede hacer en 38 idiomas. Ahí está el inglés, el español, el italiano, el francés, el alemán, el japonés, el portugués, todos, son todos. Entre los que se puede hacer, digamos, un fake news con este tipo de sistemas, estaría, por ejemplo, especificando el tamaño, la postura del personaje en video, determinar si aparece una imagen o un mensaje en el fondo, también como parte de un mensaje que le daría a la persona que supuestamente está hablando un entorno para que resulte más creíble. Y entonces, de aquí en adelante, ¿qué es lo que tendrá que pasar? Que nos tendremos que fijar si los videos que a partir de esta aplicación nos lleguen son verdaderos o falsos, porque usted jurará que una persona está diciendo lo que tal vez nunca hubiera querido decir a través de una expresión que tiene la misma voz, la misma entonación, la misma persona, el mismo lip sin el movimiento de los labios o la inteligencia artificial, que te hará que cualquiera pueda hacer declaraciones sin que éstas sean hechas por la persona que realmente las estaría declarando, para que tengas el dato.